Era en la ruta 12, kilómetro 129, camino a Concordia, Entre Ríos. Ese es el micro de Gilda. Y vienen dos camiones que venían de Brasil. El camión brasilero transportaba hierros, así que imaginate lo fuerte que era. Venían 17 personas allí y lo pasa. No lo ve, lo pasa y, bueno, intenta maniobrar para el costado, para la banquina. Había 20 centímetros de largo, no puede maniobrar y choca.